Estrena la Pastorela de Coahuila, abarrotando el teatro de la ciudad. Con un lleno total y un público aplaudiendo de pie al final de la función, fue como se estrenó la edición 2019 de la Pastorela de Coahuila, Entre Diablos y Pastores Tebeas, producida por el Instituto Municipal de Cultura en Saltillo. En el escenario derrocharon talento los actores y durante el desarrollo del montaje, el público participó coreando las distintas melodías del folclore mexicano, así como algunos de los temas más populares actuales. El mismo éxito se obtuvo el día 9 y el próximo jueves, 10 de enero, continuarán las funciones a las 8 de la noche y para poder obtener los boletos de cortesía hay que acudir al Centro Cultural Casa Púrcel, ubicado en la calle de Miguel Hidalgo 231 de la zona centro, a unos metros de la Catedral de Santiago. Para 7 de junio, Toño Herrera. ¡Gracias!